Diseñadora, empresaria de éxito, influencer y por supuesto una inspiring girl. Laura Corsini, ¿cómo vives en tiempos de coronavirus? Muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que no me puedo quejar, al final tengo la suerte de estar sana, de que mi familia está sana y están bien, entonces creo que es lo primero, ¿no? Pero bueno, con miedo, con miedo a lo que viene, con muchísimos cambios en la empresa, todo está tan en el aire y es tan difícil saber qué va a ocurrir que, bueno, pues intentas tomar las decisiones un poco adelantadas, ¿no? Diciendo, bueno, si abrimos este día, hacemos esto, sí, pero bueno, con miedo, con miedo y sabiendo que van a cambiar las cosas, ¿no? Sí, ¿qué estoy aprendiendo de todo esto? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Bueno, yo creo que al final pues que hay que adaptarse, ¿no? Hay que aprender a adaptarse, esto de repente ha sido como un golpe tan duro para todos, ¿no? Que nunca nos había ocurrido, yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces es curioso como cada uno se está adaptando como pueda la situación, tanto personalmente como a nivel laboral, ¿no? Y yo creo, bueno, creo que estamos sacando todos lo mejor de nosotros en esta época. Sí que a veces tenemos días duros, todos, por supuesto, pero es curioso como yo creo de verdad con todo el mundo que hablo que estamos sacando lo mejor cada uno o para ayudar o para respetar o para, ¿no? Para intentar afrontar y pensar con positivismo en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Yo creo que sí que estamos sacando algo positivo, al menos. Tú eres una mujer que te has hecho a ti misma. ¿Cómo afrontas el futuro? Pues yo en realidad tengo la suerte de que nuestra empresa vende mucho online, incluso antes vendíamos más en tienda física que online, un poquito más, y ahora creo que todo esto va a hacer que la clienta se haya acostumbrado a vender también, a comprar también por internet, ¿no? Entonces, bueno, lo afronto sabiendo que nos tenemos que adaptar, que hay que apostar por nuevas tecnologías, por cercanía con la clienta, pero en la distancia, ¿no? A nivel tecnológico, a lo mejor. Y luego, pues eso, con ganas. En realidad tengo unas ganas locas de... Pues entiendo que no va a volver a ser como antes, pero sí que a este periodo de adaptación progresivo me muero de ganas, ¿no? De abrir, de empezar, de ver al equipo, de volver a estar en contacto con todos y de ver a mi familia. O sea, a nivel personal, yo vivo sola, entonces se me está haciendo duro, la verdad, muy duro. Bueno, somos siete hermanos y de repente decir, ala, te ha pillado aquí sola, pues tienes que estar sola. Bueno, bueno, está siendo a nivel personal difícil, ¿no? El reto. Pero bueno, contenta. Hablas precisamente de la familia. ¿Cómo se han recolocado las prioridades en tu vida, Laura? Pues de repente te das cuenta un poco que eso que dicen de que la salud es lo más importante, ¿no? Que está claro que lo es, pero que igual no lo tenías tan presente porque das por hecho que todos tus hermanos, tus padres, tal, están sanos, pues ya está. Pero de repente dices, la salud obviamente es lo más importante, ¿no? El preguntar. Yo digo muchas veces que ahora creo que decimos más cómo estás que qué tal, ¿no? Cómo estás y te paras a que te cuente cómo está la otra persona porque realmente está viviendo algo difícil, ¿no? Entonces, eso, pues sí que creo que también es importante. Y a nivel familiar, bueno, nosotros nos estamos, yo creo que es curioso cómo nos ha unido la distancia en el sentido de que hacemos videollamadas los siete hermanos con todos, con mis cuñados, mis sobrinos. El otro día estuvimos, fíjate aquí en mi mesa de comedor, digo, porque les puse aquí a todos y comieron conmigo, ¿no? Entonces, estamos, bueno, aprendiendo a acercarnos en la lejanía y yo creo que también está siendo bueno. También creo que, pues por ejemplo, mis padres pues están entendiendo más el mundo tecnológico y les está incluso divirtiendo, ven directos míos y me ven más cerca y bueno, pues al final adaptándonos. Pero a mi familia, yo creo, y luego pues tengo la suerte que sí que aunque yo esté aquí, mi familia justo les pilló a varios de ellos juntos, mis padres, una hermana mía que acaba de tener un bebé y pues la verdad me alegro un montón. Yo estoy trabajando mucho al final, prefiero estar aquí, creo que estamos haciendo, estoy haciendo más estando aquí también, ayudando con el tema de las mascarillas que estamos haciendo y ellos me alegro de que estén donde están, ¿no? Tranquilos, juntos, en familia. Cuéntanos, cuéntanos qué estáis haciendo con esas mascarillas, esta labor pues solidaria y tan necesaria en estos momentos. Pues la verdad es que empezó todo un poco sin pensar, ¿no? De repente encontré un teléfono de un proveedor hace, pues hace ya al inicio, yo creo que había pasado, habrá pasado ya un mes y medio o así, encontré un tejido de un proveedor que era un tejido bastante resistente con el cual vi que varias marcas empezaban a hacer mascarillas, es un tejido que ahora no, yo creo que ya se ha agotado, es más, nuestro proveedor no tiene, que es un tejido que se llama TNT. Muchas mascarillas las están haciendo de algodón, luego metiendo un filtro, pero estas de TNT lo bueno es que permiten que no tengas que ponerle nada, la puedes lavar, reutilizar, ¿no? Entonces compré en su momento todo el tejido que pude, lo compramos pues diciendo, bueno, lo asumo yo, lo asume Vimani y vamos a hacer las que podamos con este tejido. Cuando lo empecé a contar en las redes, en Instagram, muchísima gente me decía, jo, qué bien, pues yo también quiero colaborar, quiero incluso un montón de clientas, que está siendo súper bonito porque muchas clientas están confeccionando mascarillas en sus casas. Entonces hemos llegado a tener 500 personas que se han inscrito para desde sus casas les enviamos un pack de tejido con las gomas y ellas confeccionan mascarillas, ¿no? Entonces hemos dicho que hemos montado como un ejército de costureras o de modistas que en sus casas hemos llegado a hacer, yo creo que ya llevaremos unas 70.000 o así. Y nada, entonces todo fue como sin darnos cuenta, ¿no? De repente los talleres se ofrecieron a cortar el tejido, las clientas o amigas o seguidoras a confeccionarlos y algunos otros talleres también. Y luego, por otro lado, pues me puse en contacto con la Comunidad de Madrid que son un poco, a través de ellos estamos haciendo los diferentes repartos y todo. Y bueno, luego compramos mucho más tejido y montamos un crowdfunding que es donde hemos recopilado ya, yo creo que hemos recaudado unos 50.000 euros o así que todo lo estamos destinando a material sanitario también, por ejemplo, guantes. Ahora estamos viendo también para comprar test. O sea, un poco lo que nos van diciendo que se necesita. Bueno, pues felicidades, Laura, por esa iniciativa que es maravillosa, ¿no? Bueno, en la última edición tú fuiste una de las premiadas, una Inspiring Girl, te entregó el premio Agatha Ruiz de la Prada. ¿Qué sentiste? Pues muchísima ilusión, Agatha, es que yo, para mí es mi madrina. Mi madrina en el mundo de la moda, siempre lo digo, siempre lo diré. Con ella empecé, me metí en este mundo porque hice unas prácticas con 18 años allí en su oficina barra taller porque ella es todo, es como en su casa, ¿no? Donde está en su oficina. Y me encantó ahí, yo creo que me di cuenta de que quería meterme en el mundo de la moda sin darme cuenta, me influenció también muchísimo a nivel identidad, ¿no? Siempre cuento que Agatha Ruiz de la Prada es la única marca española de moda que vemos un objeto y sabemos que es de ella tan claramente porque tiene una identificación, justo y una identidad. Hay que reconocerle ese mérito porque eso es dificilísimo. Es imposible, es muy, muy difícil. Si sigues las tendencias o la moda, pues es imposible que todo luego sea reconocible, ¿no? Entonces yo la admiro un montón en ese sentido. Y bueno, yo hice unas prácticas allí, me chifló, es más, al terminar me dijo que me quedase y yo, pero bueno, Agatha, ¿qué dices? Si tengo 18 años, yo todavía tengo que estudiar la carrera. Y me dijo, prométeme que volverás, fíjate. Y no volví, sino que monté otra cosa, pero feliz. La verdad, siempre me ha apoyado muchísimo. Para mí fue un honor que me diera el premio cuando me enteré. Bueno, casi me muero de la emoción. Y además me dijo, me dijo, he venido porque me hacía mucha ilusión dártelo y te lo merecías. Y la verdad, para mí ella sí que es una inspiring woman. Y no, es verdad, hay que reconocerlo, vino porque el premio te lo entregaba a ti. Oye, me gustaría que dieras un mensaje a las niñas, a esas niñas sin límites que ahora mismo te están viendo. Pues yo les diría un poco como el otro día les dije. Yo era una niña un poco perdida. Cuando tenía 14, 15 años no sabía muy bien a qué me quería dedicar. No tenía una vocación concreta. Y de repente llegó a mí un sueño que era incluso más grande que cualquier sueño que me hubiese imaginado. Que fue dar con un tejido que me hizo crear mi marca. Entonces les diría que observen, que estén muy atentas, que las oportunidades llegan. Que si algo no funciona te ha servido para aprender, para equivocarte y para que llegue otra cosa nueva. Y bueno, que estamos en unos tiempos difíciles que yo creo que ahora mismo tenemos que apostar por trabajar muchísimo y muy duro. Porque lo que viene en un futuro tiene que ser mejor, no va a ir a peor. Y bueno, que luchen por sus sueños, que tengan muy claro. Y siempre digo, y se lo dije en su momento cuando me entregasteis el premio, que tienen una referencia muy importante todas, que son sus padres. Que les hagan mucho caso, que yo creo que los padres más que nadie quieren nuestro bien. Y que también que se inspiren en ellos, ¿no? Bueno, pues para terminar, si te parece Laura, vamos a hacer un cuestionario flash. Que me respondes lo más rápido que puedas, ¿vale? Vale. ¿Dónde estabas cuando comenzó la pandemia? De Madrid, en mi casa. ¿Qué haces cada mañana? Mirar el móvil lo primero y desayunar bien. ¿Y cómo es esa ronda de llamadas? ¿A quién llamas en primer lugar? Trabajo. En principio, lo primero que hago, la verdad, es bastante trabajo. Trabajo, trabajo. Con mi madre hablo más que nunca, la verdad también. Pero sobre todo, la suerte que tengo es que estoy teniendo mucho trabajo, que me mantengo ocupada. Y luego también mucho. Hemos creado un grupo del COVID, entonces hablamos muchísimo del tema de las mascarillas y también. ¿Qué será lo primero que hagas cuando salgas? Dar un abrazo súper fuerte a toda mi familia. Me muero de ganas. ¿Qué es lo que más echas de menos? Ver de cerca a la gente, verles. Se me hace raro verles a través de una pantalla. Quiero verles, aunque no les pueda casi ni tocar, de momento les quiero ver de cerca, sentirles. Como sentir, más que ver. ¿Una persona que te inspire para continuar adelante? Qué difícil, una sola. Pero te diría mi familia también. Bueno, mis padres, mi familia. Tengo unos hermanos, Cristina Oria, no sé si la conoces, que están haciendo una labor increíble, admirable. Y para mí, ella y su marido, que es mi hermano Álvaro, son un ejemplo de todo. Todo lo que están ayudando ahora y cómo están llevando su empresa. Entonces también me anima, me motiva. Un libro. Un libro. A ver, qué difícil. Actualmente me estoy leyendo uno, pero no me acuerdo del nombre. ¿Lo puedo mirar? Es que es muy largo. ¿El qué? Te lo traigo ahora mismo. El pájaro. Es que es muy largo el nombre. Perdóname, que lo he debido cambiar de sitio. Se llama El santo surfista y el ejecutivo. No sé si lo has leído, pero es buenísimo. ¿No? Pues me encanta, la verdad. Son relatos diferentes y te hace pensar muchísimo. Es el mismo autor que El monje que vendió su Ferrari. Y ese sí que es más conocido. Y la verdad me encanta, me está ayudando muchísimo. Y hay un libro que me gustó muchísimo leerlo, que se llama El poder de la hora, que quizás es un poco más... Bueno, pues no es un libro en sí, es como más de autoayuda, que me encantó para valorar el presente también. Sí. ¿Una película? Una película... Que difícil... Fíjate, te diría que mujercitas. La vi, obviamente la hemos visto mil veces, pero la última versión que la vi además con mis hermanas y mi madre, es que nos dio la vida volver a verla. Y la nueva versión me encantó, porque no pierde nada, yo creo, respecto a las anteriores. Ahora que estamos todos ahí en casa, una serie. Una serie que nos recomiendes. No tiene por qué ser la que estés viendo. Una serie que hay que ver y que a mí me está acompañando muchísimo en estos días, es This Is Us en inglés. Estos somos nosotros, ¿no? This Is Us. Me parece que tiene un mensaje tan bonito, familiar, de unión. El padre de la familia es como... Es el hombre más increíble del mundo. Y además sé que mucha gente la está viendo y le está también ayudando. Es muy bonita. Y ya para terminar, ¿una canción, Laura? Una canción, me encanta, siempre lo digo, Fix You, de Coldplay. Bueno, pues te mando muchísimos besos a la espera de que nos podamos ver y te los pueda dar de verdad. Te mando muchos besos y nada, muchísimas gracias por... Muchísimas gracias a ti, María, y a vosotros. Por estar con todas nuestras niñas hoy. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un beso fuerte a todos. Chao, besos.